Muy buenas a todos chavales, estamos en ARK, soy Faceback Y chicos, hacía bastante que no subía ARK, vale, hacía bastante Y es porque tampoco tenía mucha idea de qué hacer, la verdad, no tenía mucha idea de qué hacer Porque raidear tampoco me apetece mucho raidear Porque los raideos guapos, guapos, los hacemos con Nexus, con el Titano, hacemos cosas guays Y para hacer un raideo más simple y tal, pues tampoco quería joder a una tribu que estuviese más pequeñita que nosotros y tal Porque no me parece justo Así que tampoco sabía qué grabar Pero, como visteis ayer en el canal de Nexus El puto choricillo se partió el culo de que me matasen mi dragón Choricillo, hoy voy a por ti Le vamos a trolear, vale, le vamos a trolear y había pensado, ¿cómo vamos a hacerlo, vale? Voy a coger a su tímido 2 y como ya sabéis, el cabronazo me escondió mi dragón a tomar por saco ahí en el desierto, vale Pero, yo voy a ir un paso más allá Había pensado en tamear un jerbo, vale, ponerle tímido 2 de nombre y que lo matasen, vale Así decirle luego, mira el tribelok tal, montarme una historia y decirle, mira el tribelok, han matado a tímido tal, lo tuve que coger y tal Y que se rayase un montón, vale Pero, ¿qué pasa? Que si enseña el tribelok, pone, han matado a jerbo, vale Sale que animales, aparte del nombre Por lo que, no sabía qué hacer, digo, ¿qué hago? Abro un huevo de dragón que sea muy poco level, o sea, un nivel bajísimo, ¿sabes? Un huevo de estos que ya no nos valen para nada, un dragón nivel 30, 40, 50, 60, esos dragones son muy poco level No sirven apenas para nada en este servidor porque son muy altos los niveles Entonces he dicho, yo no tengo ninguno, pero, ¿quién podría tener un dragón así? Ha hablado con nuestro vecino Severete y él tiene un dragón de estos de cabrió al principio de todo, vale Que es un yordo, que es un dragón de mierda, es malísimo Y le he dicho, ¿tú lo quieres para algo ese dragón? ¿Me lo podrías dar? Y me ha dicho, sí, no lo quiero para nada, está ahí tirado en la montaña No lo quiero para nada, te lo doy si quieres Así que, vamos a coger ese dragón, le vamos a poner tímido 2 Vamos a esconderle su dragón y vamos a matar a ese dragón Que es, ya os digo que es nivel muy low y es que no lo queremos para nada, está ahí abandonado el pobre Así que vamos a cogerlo, vamos a matarlo Y le diremos a Choricillo que mire el tribelok y que vea que, pues eso, que le ha matado al dragón Es que se va a pegar una rañada, es que seguro, es que seguro Pero es que el desgraciado no para de trolearnos, tío, no para de trolearnos Voy a hablar con Severete, creo que ella está dentro, me ha dicho que estaba entrando hace un ratito O sea que ella tiene que estar por aquí dentro Míralo, está ahí arriba ¡Severete! ¿Qué sucede? Te tiene una bengala sin querer, quería subir con el gancho Te adornó la casa, te he puesto las luces de Navidad Escucha No te querrás montar aquí en la discoteca, ¿no? Para iluminar un poco lo que se ve muy oscuro todo por la noche Esto es todo lúgubre Escucha, el dragón que habíamos hablado lo tienes por aquí, ¿no? Sí, lo tengo abajo con los demás Ah, pues, sí, 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 tráemelo, tráemelo Tráemelo, tráemelo Mira, lo acaba de plantar un pino, lo que lo acabo de ver ¡Ojo! Si veis, lo tiene por ahí Vosotros mirad la de dragones que tenemos ahí guardados Es una puta locura Así que, uy, sí, señor, choricillo, tío Es que te tengo muchas ganas, te tengo muchas ganas Que sepáis que todo esto lo hacemos entre coña entre nosotros Somos amigos, o sea, nos troleamos y nos vacilamos todo el día Pero somos colegas, o sea, esto es desde el buen rollo y el cariño Pero desde el cariño, choricillo, te vas a cagar Se estuvo riendo un montonazo el cabronazo Se estuvo riendo un montonazo, tío Se va a cagar, se va a cagar Pero no, ahí está ¡Sí, sí, sí! ¡Uh, perfecto, perfecto! Espera, que me lo ponga aquí delante Aquí delante de casita Aquí, aquí, está bien, aquí está bien Míralo ¡Ojo! No puedo aparcar, dice No serás tú piloto de dragones, ¿no? A ver si, a ver si aterrizo Ahí, ahí ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cuidado! ¡Adiós, eh! ¡Venga, adeo! ¡Madre mía el piloto, tú! A ver, vamos a dejarlo más sitio A ver, aquí tú puedes Bueno, por fin, has podido, niño, has podido ¡Hostia! Las torretas No hay problema, hay que salir Sí, lo hemos pensado los dos ¿Qué hacemos? ¿Bajamos abajo, no mejor? Sí, habrá que bajar Sí, sí O eso, si tienes el dedo muy rápido Pero... No, 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 baja, baja mejor Que baje porque si no... ¡Ujo! ¡Hostia, que me parto las piernas, tú! Que me parto las piernas A ver Vale Y... Ahí estamos ¡Hala! Perfecto Es que si no arriba Verás tú Encima es poco level Seguro que lo borran, ¿sabes? Sí, lo matan, lo matan Lo libero, ¿eh? Sí, libera, libera Vamos a spamearla, ¿eh? Ahí está ¡Ole! ¡Hala! Pues muchas gracias, tío El choricillo se va a cagar Se lo merece Se lo merece Por reírse ayer de mí Es verdad Que se ayer Sí, es verdad Sí, sí Pero voy a poner en pasivo Ah, vale Ya está en pasivo Pues muchas gracias, tío De nada, hombre Paso octavo Voy a mirar Cómo se llama exactamente su dragón Ah, bueno Tú me decís Si querías subir por el portal Ah, no Tranqui Con el dragón Si va a cagar el choricillo A ver Ahí está Vale Tiene por aquí a su dragón Vamos a ver Cómo se llama exactamente Sé que es tímido 2 Pero no sé si a lo mejor Yo qué sé Por si acaso Mira, ahí está Vamos a poner ¿Puedo aparcar o qué? Madre mía Ahí Muy bien Tímido 2 Sin más Sin más Es tímido 2 Como veis su dragón es 190 No sé si se fijará en el nivel No lo creo Pero A ver Opciones Cambiar nombre Vamos a ponerle Tímido Ojo Ojo Que no sé ni escribir Tímido 2 Vale Creo que está el mismo nombre ¿No? Ya A ver A ver Tímido 2 Tímido 2 Exactamente el mismo nombre Vale Vale Lo tenemos Lo tenemos chicos Ahora Antes Antes Deberíamos esconder El suyo Tío Deberíamos esconder El suyo A ver Vente pa'quí niño Vente pa'quí niño ¿Dónde lo escondemos chicos? ¿Dónde se lo escondemos? Que sea por aquí cerca Se lo escondemos bajo casa Joder hermano Que me bugueo aquí Ahí A ver A ver por aquí Y a ver si me puedo enganchar ahí Ahí está ¿Dónde se lo escondemos? Deberíamos escondérselo por aquí debajo Tío Tampoco que esté muy lejos Tampoco que esté muy lejos Porque Digo sí que me ha cargado No, no Es que no me podía volar ¿Dónde se lo escondemos? ¿Aquí abajo? ¿Esto de quién es? What the fuck ¿De quién es esto? ¿Ola? No sé No sé Tampoco voy a ¿Dónde se lo guarda? Aquí Hostia Pensaba que había un tío dentro Espérate ¿Había un tío aquí dentro? Ah no Son las torretas Parecía una persona con armadura de metal Loco Porque ahí había una torreta LOL Vale, vale La cosa sería escondérselo por aquí abajo ¿Vale? Por aquí abajo Vamos a pillar estructuras Y vamos a liársela Maldito choricillo Ojo el titano acaba de plantar un ñordo Que tiene que ser de grande Como toda nuestra casa Vale, pues parece que no Vale, vamos a aparcar Y vamos a pillar Todas las estructuras Que nos hacen Faltita A ver Espérate no tiene ni puta idea de aparcar Mira yo A la primera Pim pam Ahí lo tienes Vale, vamos a craftar todas las cositas Porque no creo, ¿no? Que por aquí tengamos ya No, vale Pues vamos a fabricarlo A ver, para cerrar esto Vamos a hacer así Que luego Fem back La puerta Tranquilos Voy a cerrar las puertas Vale Ya lo tenemos todo guardado en principio A ver Creo que con esto me va a llegar Con ocho Supongo que sí Ya tenemos algunos crafteados Así que perfecto No gasto más metal del que teníamos que gastar Vale Y yo creo que si se lo escondemos Por aquí abajo Creo que por aquí ya está guay, ¿no? Tampoco guardárselo muy lejos Porque ya os digo que Prácticamente todo el troleo Es Decirle que ha muerto O sea, no lo va a buscar Cuando le diga que ha muerto Igualmente si lo busca Tampoco solo estamos escondiendo aquí Una barbaridad, ¿sabéis? A ver A ver Vamos a ver por aquí A ver Uno Vale Vamos a ponernos esto aquí Porque si no Mal rollito A ver Otro aquí Esto 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 sí Esto sí Y dos más Vale Yo creo que de ancho va a estar bien Ah, sí está Vale Ven aquí tímido Hijo de mi vida Ven aquí Ven aquí niño No he pillado ni para puerta realmente Porque, hostia ¿Me van a faltar cimientos? A ver Realmente entra Pero se salen las alas por fuera, tío Se salen las alas por fuera ¿Me dejará poner las paredes así? Voy a probar Voy a probar A ver A ver Las paredes Si no voy muy pesado A ver Vamos a probar así Sí Sí que deja igual Sí que deja igual O sea que no creo que sea No creo que sea un problema A ver Buah, buah, buah Qué Tímido Me está empujando, chaval Está rebelde Está rebelde, gente Está rebeldito Vale Ojo Lag O es que no me deja What What Vale, no sé qué ha pasado No sé si ha sido lag o qué mierda ha sido Pero no me dejaba, tío Vale Sí, sí que se puede Sí que se puede Ya decía yo Digo, es raro que no me deje Porque en principio las alas y tal No importa, ¿sabes? Es como el cuerpo lo que más importa Uy A ver Vamos a pillar Ya creo que puedo pillarlo todo Sí, vale, perfecto Así que vamos a poner ya los techos No sé si lo tengo que hacer más alto Creo que no No, no hace falta, ¿no? No, no hace falta Perfecto Perfecto Y ahora Esto Así Así Me estoy asando de calor aquí dentro Pero bueno, no pasa nada Ahora saldremos Más por aquí Creo que me llega, ¿no? Sí, 15 Sí, supongo que sí He pillado así a ojo O sea, no he calculado cuántas necesitaba Las he cogido básicamente a ojo A ver Vamos a poner ahora los techitos A ver Uy, creo que vamos a hacer una cosa también Bastante Bastante guay Ahora veréis Ahora veréis Este está bien puesto Sí Ok Ok Y ahora falta Joder, hermano A ver Es que no veo con el dragón ¿Dónde está el techo puesto, tío? Vale Ese va Ahí Vale Bien puesto Y ahora el otro va aquí al lado Ok Vale, vale, vale Está bien, está bien, está bien Estamos bien, chicos Estamos bien Este va aquí Muy bien Y ahora me falta Una pared aquí Ahí está El techito Ahí Y el otro techo ahí Pero hay pared Sí, vale, perfecto No voy a ser que ahora se me caiga el techo Y tengo que subir a por más Vale Y en principio por aquí me tiene que dejar cerrarlo ya Uh, pues casi justito, eh Ojo Vale Vale, ahora lo malo es que tengo que subir con el gancho Y dejar aquí al dragón Pero bueno, no importa Míralo Típido ¿Qué ha pasado, hijo? Que estás aquí todo encerrado Vale, vámonos para arriba Vámonos para arriba La cosa es Que ahora A ver, Rosito Fan está por aquí Rosito Fan Está usted Por aquí Y tiene Un Segundo A ver si está por aquí Si está por aquí le voy a pedir que lo mate él Si está por aquí le voy a pedir que lo mate él ¿Vale? Porque si está es perfecto Porque le digo Mira, cogí el dragón para ir a ver a Rosito Y... Y se cabreó Porque fui Y le vacilé O cualquier cosa, ¿sabes? Y lo mató Tal Y él no sabía que era el tuyo Algo así, algo así, tío Porque... Sí, a ver Puedo hacer que lo mate un animal salvaje Pero oye, si está Rosito Pues mejor que mejor, ¿no? Pero bueno Si no, un animal salvaje Que no hay problema La cosa es que en el Triveloc salga Que está muerto Si está él Perfecto ¿Me ha contestado? No sé si está, tío Estaba online Hace un segundo Estaba online Pero no sé Vamos a esperar a ver si contesta Voy a mirar si está conectado Está conectado Pero no sé si está dentro del jugo o no No sé si está dentro del jugo o no Vamos a esperar Vamos a esperar a ver si nos contesta Voy a ir pillando al dragón igualmente Y me voy a acercar a su comisaría Por si por un casual está allí Si está allí ya No hay problema La cosa es Voy a mirar Si el portal del titano tiene defensa Y luego me pillo el teleport Y vengo directamente Vamos a echar un ojo Por si acaso No vaya a ser que luego lo pille y muera, ¿sabes? A ver Y al titano, de paso Le metemos esto Así nos vamos Menos cargaetes Ahí está No ha contestado un tío El cabronazo, ¿eh? A ver Vale, no tiene defensa puesta Perfecto No contesta, tío Estoy deshidratado No pasa nada Pero ahora lo vemos aquí Sin problema Sin problema Dame agua Ahí está No tengo Yo no tenía una cantimplora, tío La habré dejado, ¿no? Sí, la habré dejado, mierda Vale A ver si contesta, tío Bueno, vamos a ir Vamos a ir a su comisaría A su comisaría Vamos a pillar al dragón 7 Y nos vamos a poner a su comisaría Ufff Qué bien Una trolear a choricillo Oh, de verdad Oh, de verdad Vale Voy a ver que no me haya equivocado Vale, este es el nivel 51 Este es el que hay que matar Vale No vaya a ser que la liemos Eh No contesta, tío Vamos a ir a su comisaría He visto antes que he hablado con los Ingen Él Entonces no sé si estará en su comisaría Los sitios online están preguntando también A lo mejor se ha desconectado ya, tío Que no se haya desconectado ya, tío Por favor No contesta, tío No contesta, tío Pues cuando empezó a grabar estaba online Estaba cenado ¿Ves? El Ingen lo ha dicho ¿Qué ha pasado? Uff, lagazo Qué susto, te digo Que no se me caiga ahora, tú Que me caigo para abajo O sea Estaba conectado, pero Pero hace nada, o sea Cinco minutos Estaba conectado el cabronazo, tío Joder, hermano Joder, hermano Espero que sí Vamos a su comisaría Si no, no pasa nada Lo que os digo Que lo mate un animal salvaje No hay problema Pero Me lo haría un montón O si no Me acerca una base Que tenga torretas Y que lo maten las torretas O hablo con alguna tribu Podría también hablar con alguna tribu Para que me lo maten Mira, ahí está La comisaría de Rusito Que está su titano ahí y todo Hostia, que me he quedado sin estamina Bueno, no pasa nada No pasa nada Claro, es tan poco level Que es que apenas tiene estamina Tampoco No contesta, tío No contesta, tío Me cago en la leche Me cago en la leche Eso es que no está Supongo que no estará Vamos a echar un ojo Por si acaso Vamos a echar un ojo Vamos a echar un ojito A ver si está El señor en la comisaría Ojo Aquí hay gente, ¿eh? Con hormigas Buenas ¿Alguien por aquí? Hay gente Pero no sé si está Rusito, ¿no? ¡Oh, loco! ¿Dónde vas tú con ese dragón? ¿Has visto por casualidad Rusito? ¿Para qué? ¿O se ha ido ya? Rusito Rusito estaba construyendo Ahí en el titano Pero se fue ¿Se fue? Vale Pues mira Vos No hay problema Vosotros me podéis hacer El favor Es un favor Un tanto Extraño Seguramente nos lo hayan pedido Antes Pero ¿Tenéis algún arma Encima vosotros? Vale ¿Veis este dragón De aquí Tan majo Y tan bonito Que se llama Tímido 2? Tan bonito Que se llama Tímido 2 Sí ¡Uuuh! Sería Una lástima Terrible Que muriese, ¿no? ¿Verdad? Hostia Que lástima Sería Que sin querer Uy Uy Que cosas Que sin querer Se fuese al pozo Uy Que lástima Uy Uy Creo que está enfermo Creo que está enfermo Creo que está enfermo ¡Qué lástima! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ya lo comí! Quedaron la leche De regalo Sí, leche Queda leche ¡Oh pobre dragón! ¡No! ¡Qué lástima! ¡Tenme uno, por favor! Para criar un dragón No peco nada A ver Voy a mirarlo Armando Bronca Se la ha llevado ¡Wow! Muy bien No, no Tranquilos Tranquilos Que de eso me apaño yo Que no va a pasar nada Toma 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 Sorpréndeme ¡Ojo! ¡Wow! ¿Ves? Tú me quedes bien ¿Cómo te llamas? Darnes Vale Me acordaré de ti Hace poco que estás por aquí Que veo que eres muy poco level ¿No? Sí Sí, sí A ver si le puedo dar algo Al chaval ¿Qué hago? ¿Qué eres tú? Buster Vale, vale Mola Buen rollo Buen rollo Qué grandes, tío No tengo nada para darle, tío No tengo nada para darle Es que no le voy a dar mis armas ¿Sabes? No le voy a dar mis armas No, no le puedo dar nada, tío No le puedo dar nada Pues muchas gracias, chicos Me habéis hecho un favor ya Ya veréis Ya veréis por qué es Bueno, me voy, chicos ¿Qué estáis trabajando para Rusito? Eh, nada Venimos a molestarnos Ah, vale Nada, quería que fuese Rusito Pero bueno Un gerbo mensajero adentro Y que todavía no lo he leído Que es como el décimo gerbo ¿Dónde? ¿Dentro de la comisaría? Adentro de la comisaría Cuando dejó la puerta abierta Se lo metió adentro Ahora está cerrada la puerta Ah, mira A ver Un gerbo mensajero Lo ha bloqueado, ¿no? ¿Qué pin tendrá puesto Rusito? Vale No, no, no Yo jamás Jamás Ah, sí, como el pequeño tímido Él estaba elegido para morir Yo no tengo la culpa Era igual Muy bajo de nivel ahora Sí Ya, ya veréis por qué Ya veréis por qué Bueno, me voy chicos Me voy para Para casa Tengo que preparar más cositas Muchas gracias por la ayuda, chicos No, de nada Vale, vámonos Vamos a pillar ese portal de ahí Ahí está Vámonos ¡Eh! ¡Que me caigo tú! Uf, suerte que soy Spiderman Ahí está Vale Bueno, no era Rusito Pero Vamos a ver agua Pero al menos Nos han podido hacer el favor esta gente Vale, vámonos para casita Vamos a esperar a que se cargue entero Porque tengo muy malas experiencias Gente La mitad de veces que he cogido un portal Antes de tiempo Acabo muerto Acabo muerto Así que me voy a esperar Hasta el último tí Por si eres moscas Me gustaría haberle dado algo al chico ese Pero es que A ver No le voy a dar mis armas Tochetas tampoco El chaval tampoco Que no se venga arriba Muchas gracias por las setas Ha estado muy bien Los narcóticos Ha estado muy bien La coña GG Like y me suscribo Pero No le voy a dar yo aquí Mis rifleas Tendan súper tocho ¿Sabéis lo que os quiero decir? Que me quedo yo Que si luego hay que partir cabezas No las puedo partir ¿Sabéis? ¡Ojo! Vale Ya está todo activo Vamos para adentro ¿Puede ser la primera vez que no? ¡Oh my god! ¡Qué bien! Vamos a desconectarlo Vamos a desconectarlo ¡Apañado! ¿Le pongo la defensa? Bueno En realidad no hace falta Porque mirad Quien entre Suerte en la vida ¿Sabes? La que se lleva La que se lleva Vale Ya tenemos a tímido 2 muerto Tu tímido 2 Women de relámpago Fuequilet Se ve El nivel Yo creo Yo creo Que tal vez No se dé cuenta Del nivel No sé Espero Que no se dé cuenta Del nivel Pero aún así Oye Yo creo que El troleo No Casi me parto Las piernas Casi me parto Las piernas Ha sido el portal Cerrándose ¿No? Supongo Vale Yo solo espero Que al menos No se dé cuenta Aún así Le voy a poner ya aquí Una señal A ver En este En el de faceback Le vamos a poner ¿Qué le ponemos? Tímido 2 Sin más Sin más Para que sepa lo que ha pasado Para que sepa lo que ha pasado Y que cuando venga y mide a tumbalea Tímido 2 Y diga ¿Por qué tímido 2? Y que abre Y le diré Abre el triple lock Y ya está Y algo así Y le diré Mira tuve bronca con unos Tal Y me lo mataron Algo así No sé Ya me inventaré algo Ya inventaré algo Pero Yo creo Yo creo que no se dará cuenta Y espero que no se dará cuenta O al menos Eso espero La verdad Tímido 2 Weaven Fue kill it Espero Espero Que no se dé cuenta Mira vamos a ponernos aquí Al ladito Así Uy pobrecito Tímido 2 Pobrecito Espérate ¿Nos podemos acercar un poquito más la cámara? Para que se vea más el tímido 2 A ver Vamos a ponernos aquí más cerquita Ahí A ver Aquí al lado Ahí está Tímido 2 Lo he dicho guapetones Espero que os haya gustado el vídeo Vamos a ver como reacciona el choricillo Ahora no está Así que no puedo grabarlo aquí Para ver su reacción Pero Cuando se conecte Veremos a ver Yo creo que sí Que se lo va a querer O sea Se lo va a comer con patatas Y se va a rayar un montón Porque además ya le amenazó un montón Con que iba a morir Así que Yo creo que se lo va a comer Con patatitas Espero que os haya gustado un montón el vídeo Chicos Que apoyéis la serie con un buen like Si queréis más ARC Ya sabéis Con un buen like Comentadme vosotros en los comentarios Que os gustaría que hiciese Yo no tengo problema Si vosotros me dais ideas Si me parece una idea original Y divertida La podemos grabar Ya os digo O sea Yo no tengo problema en grabar ARC A mí me encanta grabar ARC Lo pasa que te cagas Pero Últimamente tampoco sabía que grabar La verdad La verdad No os voy a mentir Tampoco sabía que grabar Porque ya sabéis que me gusta Que un vídeo quede Entretenido y divertido Y que no sea pues Me voy a tamear Un jerbo Cosas así Sabéis lo que os quiero decir ¿No? Así que esto es todo guapetones Espero que os haya gustado Tenéis en la descripción Todas mis redes sociales Podéis seguirme en todas Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!